Un honor saludarles, ya buscando un poquito la rutina del viernes, fin de semana, y el cuerpo lo sabe. Nos llamó un poquito la atención ver cómo una parte importante de la representación congresional ante la Cámara de Diputados del PLD asistió ante el Ministerio Público a denunciar el uso y abuso de los recursos del Estado en campaña. Es interesante porque eso de algún modo deja evidenciado que la oposición está haciendo su trabajo, pero además nos deja totalmente claro que el PLD continúa desconociendo las razones por las que el país el 5 de julio del 2020 le sacó vergonzosamente del poder. Con Luis Enrique, la sociedad no tiene absolutamente nada en contra. El vocero de la Cámara de Diputados del PLD le cae bien a la sociedad, al margen de todo. Un tipo incisivo, que le da con el látigo al gobierno, pero ese es su trabajo. Ahora, cuando la sociedad ve al profesor Radamés Camacho denunciando el uso y abuso de recursos públicos en campaña, como que dice, wow, ¿y dónde está José Dantes? ¿Dónde está Juan Ariel Jiménez? ¿Dónde está Johnny Pujols? ¿Dónde están los diputados jóvenes, intachables, sin cola que le pisen, del partido de Juan Vox? ¿Dónde están los líderes emergentes de esa organización? Y es verdad que el PLD va a continuar ignorando las razones por las que el pueblo los expulsó del poder el 5 de julio, a pesar de que tenían un buen candidato. Al margen de todo, a mí me parece que Gonzalo Castillo fue un buen candidato, porque sacó 38% de los votos en el peor momento, cuando el país estaba totalmente decidido a casarse con la oposición, que para la ocasión la representaba Luis Abinader. En ese sentido y en conclusión, pienso que quien no sabe por qué pierde, no sabe nunca cómo podrá ganar. De cara al próximo 18 de febrero, el Partido de la Liberación Dominicana va a recibir otra embestida en las urnas, porque en un momento como el actual, teniendo buenos voceros, teniendo a Karen Ricardo, teniendo un grupo de jóvenes que saben hablar y que tienen condiciones netas para expresarse frente a la ciudadanía, utilizar al profesor Radamez Camacho, cuyo único mérito que le presentan de la ciudadanía es haber acumulado una fortuna, que yo no se la cuestiono, pero gran parte de la ciudadanía entiende que no fue bien a vida. O sea, ¿cuántos miles de profesores tiene el país que no han logrado acumular el 1% de la fortuna que tiene Radamez Camacho? Simplemente dando clases. Uno no quiere venir a convertirse en el látigo acusador, pero quisiera, por lo menos en estos días, previos a las elecciones, ver que el PLD utiliza nuevos rostros para ver cómo logran aliarse a una amplia franja que no quiere votar por el oficialismo, pero lamentablemente, con voceros como Camacho, el PLD no le deja mayor opción a los votantes que están indecisos al día de hoy a unos 9 o 10 días de las elecciones. Continuamos a la franca. ¡Gracias! ¡Gracias!